Pensé que mi novio tenía un amante pero éramos como 8 Bienvenido al chismecito fashion de hoy Contexto hermano, el cucaracho y yo ya llevábamos varios años de novios Estudiábamos juntos la prepa y andábamos desde que íbamos en primero de seco Él es muy guapo y pues tanto en la seco como en la prepa siempre fue el guapillo Y muchísimas chicas querían con él Pero él siempre me dio mi lugar o al menos eso parecía Siempre tuvo muchas amigas pero ellas eran mis amigas también En una fiesta del día del estudiante yo me enfermé así que no pude ir Y pues él me dijo que obviamente no iba a ir sin mí Pero yo sabía cuánto queríamos ir a esa fiesta Así que yo le dije que sin problema fuera y se divirtiera Bebé el hombre no quería de verdad casi casi le rogué para que pudiera ir a esa fiesta Él pidió permiso para esa noche después de la fiesta quedarse a dormir en mi casa Mis papás lo querían muchísimo y siempre lo dejaban quedarse a dormir Total esa noche llegó súper temprano a mi casa y me atendió porque yo aún me sentía mal Y todo súper lindo Pasó una semana y todos en la escuela súper normal Hasta que un día una amiga me dice ya no aguanto más te tengo que contar algo Y pues me dijo que mi novio se había besado con una chava ese día en la fiesta Le reclamé pero me dijo que estaba súper borracho y total me convenció y lo perdoné Pero pues obviamente a partir de ahí quedé muy desconfiada Y un día que se quedó a dormir conmigo vi que le llegó un mensaje de insta de ella Mientras estaba dormido y pues lo abrí Y oh my god hermano o sea ahí mismo me puse a llorar Porque la conversación estaba súper pasada de tono Seguí viendo sus DMs y oh my god hermano Éramos fácil unas ocho chavas y con ella se mandaban fotos y toda la cosa No aguanté y lo desperté obviamente le reclamé Y en ese mismo momento lo terminé y lo corrí de mi casa Sígueme para que no te pierdas más chismesitos fashion como este Besos en tus nalguitas ¡Gracias! ¡Gracias!